Leticia, la reina de Inditex, sus 50 looks destacados de Zara, Massimo Dutti y Utercue. El nombre Inditex está en boca de todos después de que este martes se conociera que Marta Ortega asumirá la presidencia de la compañía el 1 de abril de 2022. La hija pequeña de Amancio Ortega se convertirá en la CEO de uno de los imperios de la moda más importantes del mundo, que conquista a mujeres de todo tipo, incluso a las royals quienes han caído rendidas a los diseños de las firmas del grupo, sobre todo de Zara y Massimo Dutti, cuyos estilos se adaptan más a los cánones reales. Y entre ellas está Doña Leticia, quien es la perfecta embajadora del Made in Spain. La reina guarda en su armario numerosas prendas del gigante de Inditex de Dutti y también de Utercue, menos conocida a nivel internacional. Asimismo, la princesa Leonor y la infanta Sofía se decantan en sus apariciones por marcas más juveniles del conglomerado, como son Stradivarius o Bershka. Con motivo del nombramiento de Marta Ortega, hemos leccionado los 50 looks más representativos de Doña Leticia firmados por Inditex. Zara, la reina, con un burcólico diseño de flores en tonos otoñales con cintura de goma y mangas transparentes. Para su visita a Canarias eligió este diseño azulado con lunares blancos que combinó con cuñas de esparto. Otro romántico vestido del gigante de Inditex con estampado de flores en tonos primaverales entre los que destaca el rosa. Escote barco y tuida azul. Este vestido lo tenía todo para estar en el armario de la reina. Y así fue. Una túnica en color crudo con estampado tropical que estrenó en su época como princesa y repitió después como reina. ¡Gracias! ¡Gracias!